Música Amigos saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora nuestra señal a continuación comenzamos el resumen semanal de noticias BPI TV y debemos iniciar por supuesto con la llegada de la ayuda militaria a Venezuela un avión proveniente de Panamá, piso suelo venezolano específicamente el aeropuerto internacional Simón Bolívar el pasado lunes al comienzo de esta semana mayor y en donde una caravana de la Federación Internacional de la Cruz Roja se encargó de recibir la misma y distribuirla en el territorio nacional veamos más detalles de esta llegada de la ayuda humanitaria hemos seguido esta caravana desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en donde funcionarios precisamente voluntarios también como pueden ver en los automóviles dispuestos por la sociedad venezolana de la Cruz Roja son los que se han encargado de traer esta ayuda hasta aquí, hasta la ciudad capital para luego ser distribuida en todo el país un médico ahorita en este momento no gana más de 40 mil bolívares y son aquellos que hacen guardia porque los que no hacen guardia ganan menos que eso Quedar trabajando desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana eso nos afecta, nos está faltando bastante no rendimos en nuestra casa con nuestros hijos muchas veces he tenido que dejar a mi hija sin traerla para la escuela porque no tengo para traer, no tengo para pagar los pasajes para encontrar soluciones a dos prioridades la ayuda humanitaria y elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes lo hacemos a través de la negociación porque apostamos sobre la diplomacia y apostamos sobre la posibilidad de dialogar con todos para encontrar una solución hemos conversado con la gente de la gobernación, con la dirección de turismo le hemos enviado comunicación al gobernador hemos hablado con el alcalde de Valencia ha habido como en momentos algunas pequeñas o mínimas respuestas pero que no son suficientes o no hemos tenido pues la respuesta que se quiere evitar esto que diagonal prácticamente al frente a la gobernación pues estemos viendo que se roben las baterías de los carros o están abriendo los carros a las personas entonces bueno por supuesto es hacer un llamado a que hay que tomar las responsabilidades debidas en torno a eso aquí tenemos un material para 10.000 personas en lo cual vamos a distribuirlo tanto en el hospital como en las consultas que hacemos a nivel comunitario pero aquí es el primer hospital donde estamos entregando esta parte que viene de la federación de los hermanos de los países de las Cruces Rojas a nivel internacional El enfoque hoy día ha sido en Cuba y maneras de mejor apoyar al pueblo cubano de quitarle la oportunidad a los servicios de inteligencia y militares a seguir oprimiendo al pueblo cubano pero también por el rol de Cuba en Venezuela y en la crisis de apoyar al régimen de Maduro de crear un caos dentro de Venezuela al nazareno lo acompaña la Virgen María quien está apareciendo también para acompañar así como acompañó a su hijo en todo ese recorrido hasta el monte donde fue crucificado también lo hace todos los años conjuntamente con todo el pueblo de Caracas oficialmente iniciando el nazareno de San Pablo o al menos esta imagen del nazareno de San Pablo para su recorrido No nos desesperancemos al contrario vivamos de la esperanza que es la luz que nos hace siempre vivir con más intensidad esta vida y en esta situación del país estemos claros el bien vence al mal vamos a tener un momento de aurora una nueva aurora en el futuro de nuestro país podamos construir la Venezuela que todos queremos y anhelamos Una de las más importantes hasta el momento es contra el Banco Central de Venezuela y aquí tenemos parte de lo que es este discurso que hace apenas minutos pronunció John Bolton él anunciaba estas restricciones a transacciones a Estados Unidos con este banco el Banco Central de Venezuela se va a prohibir su acceso a los dólares a Estados Unidos porque el Banco Central de Venezuela ha sido justamente crucial para mantener al régimen de Nicolás Mabel no es justo que uno tiene que pasar tres horas de cola aquí personas mayores en esa cola no es justo por un botellón por eso no es justo entonces si tú te pones a hablar mal o dices algo tienes ay mira te van a quitar la caja ¿qué caja? que me la quiten que me la quiten si les da la gana de quitarmela que me la quiten pero ya está bueno ya está bueno que nosotros tenemos que estar aquí luchando por un botellón luchando por una haciendo una cola por un arroz por una pasta por un azúcar que si no vienen y te amenazan si no te amenazan las policías te amenazan los colectivos ¿hasta cuándo señores? necesitamos una Venezuela libre de todo esto libre queremos a Venezuela libre de esa marcha de esa protesta va a ser lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación vamos a tener el 27 y de una vez lo anuncio el 27 de abril vamos a tener la juramentación de los comandos de ayuda y libertad vamos a tener toda esta semana convocatoria necesito que nos acompañe a convocar en cada uno de los sectores popular hay que meterse en Cate en el 23 en la Vega primero de mayo todo para la calle sencillito un mensaje claro por el cese definitivo de la usurpación importante mencionar también que el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó hizo un llamado a movilizarse en todo el país el próximo primero de mayo día del trabajador de cara a la siguiente fase de la operación libertad con esta información les pedimos este resumen de noticias a BPI TV quien les acompañó Joan Álvarez los invitamos a que se mantengan muy pendientes en nuestras redes sociales arroba BPI TV en todas las plataformas a BPI TV a BPI TV en todas las plataformas